¡Hey! ¿Qué pasa para nada que se usó con un nuevo vídeo en la tienda del 16 de agosto de 2019? Vamos a ver qué han visto en la tienda ¡Wow! ¿En serio? Esto deben ser estilos, tío, no tener que volverte a comprar esto Es que Fortnite cada día lo actúan un poco más, ¿eh? Este de día y este de noche, ¿no? Resplendor Una mora hamburguesa echada a perder Tomatina, todo se tendría de rojo Bueno, eso obvio quién tiene ¿Cuál es la que se va a comprar? Esta es la que se va a comprar Obviamente No sé si aún se la tiene No, no tiene Cortapiezas corroído ¿Quién quiere un trocito? Sí, suena rápido Parrilla, ponte, hogar, eh Un puntito por 100 de agosto Equipo, ambos pesas En serio Y aquí por todo Equipo, automático Esto sí Escudo estandarte ¿What? Armada feroz Y girasol Chicos, para ver si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós Se supone que este es un esquí De una Periscudo de la mano roja ¿No? Nada Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!